Y el gobierno de Colima realiza operativos de vigilancia para evitar el comercio ilegal de productos mineros y también el uso de suelo por parte de empresas dedicadas a exportar minerales. Esto como parte de un programa para regularizar la tenencia de tierra en Manzanillo. En los últimos días se localizaron varios patios de acopio que operan irregularmente. Se verificó que hay algunos patios que están abriendo sin tener los permisos correspondientes y que se les invitó a regularizarse. En Manzanillo se han localizado 44 patios de mineral, la mayoría ubicados entre el puerto interior y una zona civil que conecta con el municipio de Minatitlán, la zona minera más importante de Colima. Inspectores del Ayuntamiento de Manzanillo estuvieron acompañados en este operativo por elementos de la Armada de México. Fue una verificación de rutina de los patios que se realizó por parte de la Armada y del Ayuntamiento. Aunque se encontraron irregularidades en algunos patios, ninguno fue clausurado o asegurado. Lo único que hicimos fueron actas de verificación, pero no implicaron una clausura. Hace una semana se detectaron operaciones ilegales en patios de acopio de minerales en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Se aseguraron los predios, maquinaria y casi 120 mil toneladas de mineral de hierro que iba a ser exportado a China. En Manzanillo las inspecciones son permanentes. Es un operativo de rutina que se hace común y común todos los días y creyó la gente que estábamos en un operativo similar al de Michoacán. Durante el 2013 en Manzanillo, Colima, fueron detectados 12 patios de almacenamiento de hierro operando ilegalmente y fueron clausurados. Berta Reynoso, Noticieros Televisa.